Se registró ayer por la tarde una balacera en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en la capital Morelia. En la información de 90 grados, múltiples detonaciones de arma de fuego se registraron ayer por la tarde en las inmediaciones de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, generando una intensa movilización policíaca. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de esta sede de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en periférico Paseo de la República Sur. Trascendió que el hecho se debió a que el conductor de un tráiler hizo caso omiso a las indicaciones de agentes que le marcaron el alto e intentó arrollarlos con el vehículo, lo que los agentes respondieron con tiros de advertencia. En la zona se registró una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad pública. Y miren ustedes, en esta situación, otra vez les vuelvo a compartir, tuvieron que implementar un fuerte operativo en Morelia por esta balacera. Entonces informó la Secretaría de Seguridad Pública que tuvieron que montar un fuerte operativo policíaco sin dar mayores detalles. Esto creo que anteriormente. En la tarde de ayer, jueves, vecinos de las oficinas centrales de esta secretaría y transeúntes que pasaban por el lugar escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego dando aviso a la autoridad tras lo que se registró el despliegue de los cuerpos de seguridad pública. Posteriormente emitió un comunicado en el cual, dicen ellos, no hubo tales detonaciones sino un reporte de ellas y en respuesta al personal de la Secretaría de Seguridad Pública se desplegó a fin de localizar a los hechores. Reforzando la vigilancia a la altura de periférico rumbo a la salida a Pascuaro, así mismo por medio de las cámaras del C5I buscaron a los hechores. Entonces hubo vigilancia intensificada en la zona con el supuestamente fin de salvaguardar a ciudadanos que elabora o transitan en las diferentes oficinas del desgobierno del estado, así como a los automovilistas. fíjense nomás. Y lo que les iba a compartir, espérame tantito, y ahorita a ver si, este, bueno, en la voz de Michoacán rápidamente. Miren, el chofer hizo caso omiso a detenerse y los policías pues obviamente empezaron a disparar. Esto de verdad es algo irresponsable, compas, porque lo mismo pasó con los pescadores de San Felipe allá en Baja California y sabemos los antecedentes hay hostigamiento y eran militares. Ahora, estos nuevamente al no pasar, al no hacer caso omiso pensando que a lo mejor, pues, este, le iban a hacer una mordida o tal vez llevaba algo de contrabando, pues, no se quiso detener. Aquí lo ven, dice, afirman que el camión no solo recibió disparos en los neumáticos, sino también en el tanque donde almacena el diésel, el cual ya estaba derramando. Al parecer, el señor salió ileso. Ante la resistencia del chofer que responde al nombre de Miguel R., los policías golpearon la ventana del tráiler y lo sacaron de la unidad, llevándolo detenido tras los hechos suscitados esta tarde al sur de Morelia. El tráiler es de la marca Kenworth. ¿Se acuerdan de esta marca? Obviamente famosa del tráiler. No se escribe así. No se escribe con doble o bueno que yo tenga entendido. Y de acuerdo al reporte policíaco, el chofer no portaba con la documentación correspondiente. Pues, con razón. Durante el papeleo, el chofer encendió la marcha del vehículo tirando la motocicleta de la gente, lo cual se inició una persecución. Entonces, no tenían la licencia actual o algún permiso. No traía. Metros más adelante, en el libramiento sur a la altura de las vías férreas, el infractor fue asegurado. Pues, fíjense nomás allá en Michoacán. Y no, no, no era por mordida, sino que pues no traía supuestamente documentación adecuada. Bueno, ahí se los dejo, compas, esta situación que ocurrió allá en Michoacán. Saludos, compas. Gracias.